Música ¿Cuál de la luna el tímido te engloba? Es su piel que parece cuando trinco Que no tiene más peso que una flor Y en una flor debió de haber nacido Y a veces se diría que es su piel Es un vero traslucido y tentivo Sobre su fino puerto de clove Y a través de su carne transparente Como a través de un vaso de cristal Se mira dilatarse la corriente De su sangre que espultura toca Música 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 Y a veces se diría que es su piel, es un velo traslucido y tembito. Sobre su fino cuerpo de clave, y a través de su carne transparente, como a través de un vaso de cristal. Se mira dilatarse la corriente, de su sangre que es pura lugar. ¡Gracias!